El primero de ellos, Simón, conocido como Pedro, Simón, hijo de Jonás. Voy a mencionar los nombres en español, en el pensamiento y conocimiento occidental, en hebreo y en arameo también, ya que muchos tenemos distintas Biblias o distintas traducciones. Unas las encontramos en arameo, otras las encontramos en hebreo y la mayoría conocemos las versiones en español, ¿verdad? O sea, puesto que en Israel se conocía, se hablaba el arameo y se hablaba también el hebreo, no se hablaba el español, pero es para poder identificar para que todos aquellos que están iniciando en este camino y quieren conocer de verdad a los seguidores de Yeshua, no los seguidores de Jesús, porque no es por el título, sino por el contexto en el cual se les ha enseñado a todas las personas que los seguidores de Jesús son cristianos. Pero más sin embargo, los seguidores de Yeshua no son cristianos, ni tampoco eran cristianos, ni en su contexto, ni en su pensamiento, ellos creían ser cristianos, ellos eran israelitas. Entonces, el primero de ellos es Simón, conocido como Pedro, el hijo de Jonás, que en hebreo es Shimeón, Kepa, Bar Yoná. Shimeón, conocido como Kepa, Bar Yoná. Y en arameo es Simón, Kipa, Bar Yoná. El siguiente es Andrés, hijo de Jonás, Andrés Ben Yoná, o en el arameo Andrés Ben Yoná. El siguiente es Santiago, hijo de Zebedeo, en hebreo Yaacov Ben Sabdai, o Sabdiá, y en el arameo es Yaacov Bar Sabdai. El siguiente, Juan, hijo de Zebedeo, en hebreo vendría a ser Yohanan Ben Sabdai, y en el arameo Yohanan Bar Sabdai. Mateo, conocido también como Levi, o sea, ese nombre está correcto, pero en el hebreo el Mateo no es el mismo, es Matatia Levi. Y en arameo, Matai Levi. El siguiente es Natanael, hijo de discípulo. Del arador también se traduciría en español, que se lo conoce también como Bartolomé. En hebreo significa hijo de discípulo, y en arameo hijo de arador, puesto que Bar viene de la raíz de hijo, y Talmai, o Talmai, o Talmit, significa discípulo en el hebreo. Entonces, en hebreo vendría a ser Natanael Ben Talmit, y en arameo Natanael Bar Talmai. Los siguientes seis. Simón el Celote, o conocido también como el Cananeo. En hebreo vendría a ser Shimeon Ha-Kanani, o Shimon, en el arameo Shimon Kananina. El siguiente es Judas Tadeo, no es el mismo, Iscariote, este es otro. Entonces, en hebreo, Judas Tadeo sería Yehuda Tadiah. En el arameo, Yudá Tadai. El siguiente es Santiago, hijo de Alfeo. En hebreo sería Yaacov Ben Jalpia, y en el arameo sería Yaacov Bar Jalpai, que este es el que se conoce como Santiago. El siguiente es Felipe, este tenía un nombre griego, Filipos. Entonces, vamos al siguiente, es Tomás, conocido como Teoma, o Tumas. Es un nombre también griego, si mal no recuerdo, pero tenía su pronunciación en distintos lugares, por las culturas también. El siguiente es Matías, en el hebreo sería Matatía. Este fue el discípulo aquel, que fue elegido luego por los discípulos de Yeshua, en representación de Judas, el de Keriot. Y por último tenemos a Judas Iscariote, que en el hebreo realmente el nombre es Yehuda Iscariot. Y en el arameo, Yudá Mincariot, que este es Judas, que era de la tierra de Keriot. No significa que Iscariot o Iscariote era su apellido. Entonces voy a tomar parte de, así unas pequeñas porciones como introducción de cada uno, por lo menos de los seis primeros. Esto voy a hacer un estudio de aproximadamente seis partes para poder mencionar la vida de cada uno de los discípulos. Pero en esta introducción, en este día, quiero hablar por lo menos de seis de ellos y dar una pequeña introducción de ellos. Muy pequeña para poder hacer de esto un estudio no tan pesado ni tan cargado, para cuando ya llegue el momento de hablar de la vida de cada uno de ellos a profundidad. Ahí sí, por lo menos tenemos nosotros una base contextual o un pequeño conocimiento de que al hombre llamado Pedro, al discípulo llamado Pedro, realmente tenía un nombre hebreo que era Shimeion y que no era Pedro, sino Kepha. ¿Ok? Entonces vamos a revisar esta pequeña introducción de Pedro, de Kepha, que era, él dice que él es apóstol de Yeshúa, primer jefe de la congregación de los nazarenos, no de los cristianos, porque ellos seguían a Yeshúa de Nazaret, en español. Nacido en Bethsaida, Galilea, Israel, se desempeñaba como pescador en el mar de Galilea. Ahora, usualmente trabajaba con su hermano Andrés, quien también fue apóstol de Yeshúa. Pedro vivía con su esposa, sus hijos y su suegra en Capernaum. Y con esto podemos ver nosotros, y se viene abajo el pensamiento católico de que él es el primer papa y que hoy en día los papas no tienen que tener ni esposas, ni hijos y peor aún, suegra, ¿verdad? Pero vemos que aquí Pedro, al cual se le conoce como el primer papa, estaba casado, tenía esposa y también tenía una linda suegra. Vivía con él, o él vivía con ella, pero vivía ahí con su amada familia. Entonces, podemos decir que esta pequeña introducción de la vida de Kepha, de Pedro, nos va dando a nosotros un conocimiento, tal vez pequeño, pero vamos teniendo algo de contexto para el momento en que tengamos ya ahora sí el estudio completo de la vida de Kepha, de Pedro. Pero ya sabemos que Pedro, Kepha, en hebreo, era un discípulo de Yeshúa, de la congregación de los nazarenos, que nació en Bethsaida, Galilea, que se desempeñaba él como pescador, antes de que Yeshúa lo tome como su discípulo. Trabajaba con su hermano Andrés, que también fue discípulo de Yeshúa y estaba casado. Tenía esposa, hijos y también tenía suegra. Santiago, hijo de Cebedeo. Como nosotros lo vimos al momento de iniciar este estudio, Santiago, hijo de Zabdai, ¿verdad? Conocido como Santiago el Menor, hijo de Cebedeo. Y hermano de Juan, el autor del cuarto evangelio, otro de los doce apóstoles. Los dos hermanos eran pescadores en el mar de Galilea. Yeshúa prácticamente ahí es donde encontró la esencia de lo que él buscaba para poder ir a predicar el reino, el mensaje del reino, lo que se conoce como evangelio en el mundo occidental. Pero Yeshúa vino a traer las noticias buenas o las buenas nuevas del reino de Israel. Que vemos nosotros que está aproximándose hoy en día lo más rápido que se puede ver. Que toda la congregación de los hijos de Israel, que todas las ovejas perdidas de la casa de Israel se están uniendo para de verdad poder ir a la tierra de Israel. Entonces, en aquel lugar en Galilea es donde Yeshúa los reclutó, ¿verdad? Desde aquel entonces Santiago formó parte del círculo más cercano de Yeshúa. O sea, prácticamente él estuvo muy comprometido con la labor que vino a hacer Yeshúa. Juan, hijo de Zebedeo. Juan, el apóstol, según diversos textos, uno de los discípulos más amados de Yeshúa. Y no digo que era el discípulo más amado porque él los amaba a todos. Pero él fue uno de los más amados de Yeshúa, nativo de Galilea. Él era hermano de Santiago, el que vimos hace un momento. Hijo de Zebedeo, ambos. Fue pescador de oficio en el mar de Galilea, como los otros apóstoles también. Él escribió el Evangelio, que lleva por sí su nombre, y también el libro del Apocalipsis. Enfrentó el martirio cuando fue hervido, esto estuvo a punto de morir cuando fue hervido, en un enorme caldero de aceite durante una ola de la persecución romana en contra de los, ahí sí ya llamados cristianos, en contra de, en este caso de Pedro, que era el que estaba sobreviviendo de todos los apóstoles. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Porque un poquito más adelante vamos a ver que los otros tuvieron unas muertes un poquito atroces o fuertes, o realmente atroces, que es lo que nosotros podríamos conocer como de verdad, martirio. Dar la vida por el eterno. Dar la vida por seguir los pasos de Yeshua. Mateo, hijo de Alfeo. Mateo es citado en los libros que conocemos como Evangelios, como Levi, hijo de Alfeo. Entonces, en hebreo vendría a ser Levi ben Alfeo. Levi, el hijo de Alfeo. Un publicano, un recaudador de impuestos en Cafarnaum. Según Eusebio de Cesárea, predicó durante 15 años en Judea, donde escribió el libro que lleva su nombre, Mateo, hacia el año 80 de nuestra era. Algunas tradiciones afirman que él fue martirizado en Etiopía. En cambio, de acuerdo con Epifanio de Salamis, obispo de Chipre, Mateo murió en Heriápolis, en la tierra de los partos. Y quien sufrió el martirio en Etiopía habría sido Matías, el sustituto de Judas, el que se conoce como Iscariote. Natanael, la vida de Natanael. Según podemos leer en la Biblia, Natanael nació en Caná de Galilea y fue uno de los primeros apóstoles que se unió a Yeshua, dejando para ello su vida anterior para predicar las buenas noticias del reino. Se dice que Natanael, también conocido como Bartolomé o Bartailma, o sea, nacido para ser seguidor, talmit, talmit, o discípulo es la palabra, era amigo de Felipe, quien al recibir el llamado de Yeshua, decidió invitarlo para unirse al grupo. Fue martirizado por el doloroso método de arrancarle íntegramente la piel de todo el cuerpo. Hay una pequeña ilustración en la que solamente se ve que se le está desgarrando la piel del brazo, pero realmente fue él totalmente arrancada la piel de su cuerpo. Es lo que podemos nosotros encontrar en los libros históricos, pero como les digo, las próximas partes de este estudio que siguen, hablaremos a profundidad de cada una de la vida de estos discípulos para poder realmente saber qué es ser un discípulo de Yeshua, ¿a qué nos llama Yeshua a seguir sus pasos? ¿Cómo nos indica a nosotros que tenemos que seguir sus pasos? Y aunque tal vez desconozcamos qué es lo que nosotros vamos a vivir, a qué nos vamos a enfrentar y contra quién nos vamos a enfrentar, tenemos que estar firmes siempre porque al final de todo recibiremos lo que se conoce como el galardón, la recompensa. Simón el Celote, Simón, también llamado Celote, nació en Caná, Galilea. Fue uno de los primeros doce apóstoles elegidos por Yeshua también. ¿Por qué dice uno de los primeros doce apóstoles? Porque habían aproximadamente setenta de los cuales Yeshua eligió doce, los primeros con los con los cual él se quedó o la esencia de aquellos que estaban dispuestos a dejar todo lo que tenían, todo lo que hacían e inclusive a toda su familia para poder seguir a Yeshua y empezar a llevar el mensaje del reino a todos los lugares donde iba Yeshua. Luego también hubieron ciento veinte y luego hubieron hasta miles de seguidores de Yeshua, pero estos doce en específico son aquellos que dejaron el todo por la muerte, para obtener la salvación y la resurrección, para obtener la vida eterna, que es lo que Yeshua vino a darnos. Entonces, se dice que el sobrenombre de Celote, de Simón, y el sobrenombre de Cananeo fue añadido a este nombre para poder distinguirlo de Pedro, ya que ambos tenían el mismo nombre, Shimeón o Shimeón, Simón, Simón, Simón Kefa o Simón el Celote o Simón el Cananeo. Solamente es para poder distinguirlos de cuál Simón se está hablando y no cruzarse con la historia de cada uno de ellos. Según la tradición, se conocía como Cananeo porque obviamente habitaba en la tierra de Canán. Entonces decían, este Simón habita en la tierra de Canán, el otro Simón también habita en la tierra de Canán. Solamente era para poder distinguirlos. No era el hecho de que, ah, pues él es un cananeo, ¿qué hace con Yeshua? No, o sea, hay que sacarnos ese mal pensamiento, pero como les digo, cuando hablemos de cada uno de ellos, podremos entender y despertar de una manera fantástica, como el Eterno lo ha hecho con muchísimos de nosotros, aquellos que estamos despertando y regresando a la originalidad del camino del Eterno. Entonces, cuando encontramos en esta parte, por ejemplo, de que Simón, se dice el Cananeo, que hacía el Cananeo, pero solamente era para poder distinguirlo de Simón Pedro, nada más. Simón es nombre israelita, correcto, exactamente. Según la tradición católica, se dice que Simón habría sido aserrado vivo, más o menos como lo que le pasó a Elías, a Elías, a Isaías que fue aserrado en el tronco, ¿verdad, Isaías? No, Elías huyó, Elías se lo llevó el carro de fuego. Exactamente, sí, sí. Entonces, según la tradición católica, se dice que este discípulo, este apóstol, fue aserrado vivo. Entonces, cuando hagamos el estudio de Simón, conocido como el Celote, como el Cananeo, vamos a conocer de verdad cuál fue el martirio y cuál fue el trabajo duro que él hizo, para que hoy nosotros tengamos el conocimiento de las Escrituras.